y qué pasa chavales muy buenas a todos bienvenidos al canal seguimos con la guía del den ring y en este vídeo os enseñaré cómo conseguir la ceniza de guerra llamada golpe de escudo bueno no os puedo enseñar el cómo matar al aunque bicho es el que lo suelta porque lo ya lo mate por error pero aún así os enseñaré dónde está la ubicación se trata de un escarabajo pelotero de estos que tiene una particularidad y es que cuando os acercáis a él se transporta a otro sitio así que lo ideal es matarlo con arco o hechizos o incluso si vais subidos a caballo porque yo lo maté a caballo bueno para este esta ceniza de guerra y este escarabajo tenéis que venir hasta esta zona en liurnia que esto sería el puente en arcos de la puerta este bueno una vez estéis en la zona tenéis que dirigiros hacia la parte digamos sureste nada un poquito solo coge como referencia este árbol que hay aquí aquí giráis a la izquierda aquí veríais otro árbol y bueno en este caso incluso se ven ya marcas en el suelo de gente que habrá dejado algún aviso que ellos mismos dicen prueba con combate a distancia a ver qué más también prueba con combate a distancia se necesita combate a distancia más adelante mira con atención bueno eso es porque el escarabajo estaría justo aquí donde estoy yo ahora más o menos y bueno la ceniza de guerra que os da en cuestión es esta de aquí a ver es una ceniza de escudo como su nombre bien dice está aquí sería usarla incluso bueno bueno juega la llevo equipada y todo porque tiene buena pinta porque ver lo que da la sensación es que da un golpe con el escudo bueno ya lo ya la probaré y a ver bueno este momento lo dejaremos aquí chicos lo siento no podrás enseñar cómo va a dar el escarabajo porque como ya os dijo lo mate por error pero bueno por lo demás pues espero que os haya gustado el vídeo os ha sido de utilidad si así le dejáis un like si tenéis alguna duda comentario sugerencia pero dejáis en la caja de los comentarios compartir con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribiros para más muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente adiós